Para mí River significa una familia. Hincha de River desde chiquito. River para mí representa compañerismo, unidad y trabajo en equipo. Familia, mi gran parte de la familia. Ser una gran familia, la verdad que llegar chico al club, ser parte de la pensión, del colegio y tantas cosas. Entre todos, el apoyo del club, del compañero, de todos y de la gente. River representa pasión, orgullo, alegría, locura y mucho amor. Me ha dado la posibilidad de tener una familia, un nombre, una posición y realmente voy a estar agradecido de por vida de esta famosa institución. La fuerza y las ganas de un club de siempre superarse. Sentido de pertenencia, historia, gran parte de mi vida. Crecí muchísimo en mi vida personal y sobre todo en lo futbolístico. Y bueno, yo estoy muy agradecido y tengo muchísimo cariño por el club, por la gente. He vivido muchos momentos lindos, me han dado mucha alegría. Amor y una familia. Por eso todos los 25, cumpleaños, la familia de River. Gracias River por estar siempre conmigo. Estoy muy feliz de ser parte de este gran club. La verdad que jamás voy a olvidar, compartí junto a mi familia, amigos, todos ustedes que están de ese lado, dirigentes, cuerpo técnico, jamás lo voy a olvidar. Viví uno de los momentos importantes en la historia y eso va a ser inolvidable. Estoy orgulloso de todos los años que me ha tocado vivir, de ser parte de la historia de este hermoso club. He pasado los momentos más felices de mi carrera, lo he pasado ahí. Quiero felicitarlos por los 120 años, vamos por más. Felices 120 años de historia. Hice 120 de aniversario, espero que todos los hinchas lo disfruten y lo pasen muy bien. Y siempre lo llevo en mi corazón. Y felices 120 años. Muy feliz cumple mi River querido. River de mi vida, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños por 120 años más y que sigan los éxitos. Feliz cumple al club que me da la oportunidad de volver a casa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.